Ya lo habíamos anunciado semanas atrás, el nuevo Toyota Yaris 2023 llega a Ecuador para competir en el segmento sedán directamente con modelos como el Nissan Versa, Volkswagen Virtus o el Chevrolet Onyx. Toyota es una de las marcas que tiene un gran respaldo por su calidad y trayectoria a nivel mundial, lo que la ha llevado a ser una de las marcas más vendidas en todo el mundo y que en Ecuador registra un total de 6.869 unidades vendidas en lo que va del 2022 según datos de la Sinae. Sí, pero ¿no le puede dar un curso de un día? No, el karate está aquí, no aquí, a veces está aquí, una vez aquí, pero eso fue después de que comí una caja de tachuelas verdes. El nuevo Yaris 2023 llega con un rediseño de su facelift frontal, destacando la integración de su nuevo lenguaje de diseño con faros LED más agresivos, una parrilla más prominente y en su parte posterior unos faros más deportivos que resaltan el estilo japonés. El nuevo Toyota Yaris 2023 mantendría su motor... Locos por los autos, antes de continuar con el video, no se olviden que del 28 al 30 de abril tenemos un evento donde nos vamos a encontrar en el Centro Exposiciones Quito en Ecuador, un evento donde tendremos sorteos, premios y regalos para todos ustedes en agradecimiento por todo su apoyo. A continuación, les dejo con el video del evento y luego continuamos con el video. 1.5 litros de 4 cilindros naturalmente aspirado, capaz de generar una potencia de 107 HP y 141 Nm de torque. Obviamente esto, acoplado a una caja de transmisión manual de 5 velocidades y registrando un consumo mixto promedio de 17.1 km por litro. El interior del nuevo Yaris 2023 integra trazos simples y básicos bastante común por parte de la marca japonesa, resaltando su pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además de sistema de sonido de 4 parlantes, aire acondicionado, elevaditos eléctricos, mandos al volante, entre lo más destacado. En la seguridad del nuevo Toyota Yaris 2023, encontramos un mejor equipamiento en su seguridad, implementando 2 airbags extra, ahora encontrando un total de 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina. Además de varias asistencias en su seguridad activa, como frenos ABS, asistente de arranque en pendientes, asistente de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, monitor de punto ciego, cámara de reversa, entre lo más destacado. El nuevo Toyota Yaris 2023 llega a Ecuador en dos versiones disponibles, una de entrada en un precio de $22,150 dólares y la más equipada en un precio de $23,500 dólares americanos. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Locos por los autos, gracias por quedarse hasta el final de este video y recuerden que todas las noticias que presentamos en este video las tienen muy completas y a detalle en www.fallars.com. También nos puedes seguir en todas estas redes sociales oficiales, estamos como Fallars, estamos en todos lados. Además también si les gusta este tipo de contenido pueden darle like, suscribirse, poner la campanita o dejar su comentario ahí abajo. Yo como siempre muchachos soy Carlos Ruález, esto como siempre estuvo Fallars y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!